Aquí tengo una pieza de un kilo aproximadamente de tocino fresco veteado y lo que he hecho es meterlo dentro de un bol de plástico cubriéndolo completamente en sal. Esto lo voy a tener curando durante un par de meses. Se puede tener menos tiempo y sacarlo una vez que se saque pues dejarlo que vaya secando. Yo lo he dejado dos meses en sal y a continuación pues lo voy a sacar y limpiar bien de sal. Con una servilleta seca le voy a dar y le voy a ir sacando la sal. Aquí tenemos el tocino como ha quedado después de estos dos meses. Hay quien lo tiene menos tiempo y luego lo deja secar en el exterior. Yo ya digo que yo como a mí me sale muy bien pues en dos meses que es el tiempo que le estoy dando de curación. Aquí tenéis el corte ya porque lo voy a hacer varios pedacitos, varios bloques y a continuación pues lo que voy a hacer es envolverlos en un filtro transparente de plástico. Y algunos pues lo que voy a hacer es congelarlos, ¿vale? Aquí tenemos el resultado ya envuelto y bueno aquí tenemos otro que lo que voy a hacer ya es filetearlos un poquito. Y aquí tenéis una presentación con tomate, pan y el tocinito por encima. Es un aperitivo exquisito.